Hola, soy Vivian y el día de hoy quiero enseñarte a hacer una mascarilla casera super buena para el rostro cansado, para la piel cansada. A veces tenemos mucho estrés, no dormimos bien y al final de la semana o al final del mes nos sentimos agotados y la piel resiente todo eso. Así que espero que hagas esta mascarilla, la pruebes y veas los beneficios que tienen cada uno de sus ingredientes. Vamos a prepararla. Vamos a necesitar té de manzanilla, en lo posible hacerlo con las flores de manzanilla. Si ya no tienes, bueno, pues entonces puedes hacerlo con una bolsita de té, pero te recomiendo mucho que lo hagas con las flores porque ya más adelante vas a ver que vamos a hacer con estas flores. Recuerda que la manzanilla es una de las mejores alternativas para revitalizar las pieles cansadas por completo. Este ingrediente cuenta con propiedades excelentes para ello, aporta muchos beneficios y propiedades para la piel y es una gran infusión refrescante y relajante. También vamos a necesitar cerveza fría. No te voy a dar cantidades, más o menos tú vas a calcular cuánto vas a poner. La cerveza hidrata y evita el envejecimiento. Las vitaminas de la bebida mejoran la salud de los pigmentos de la dermis, obteniendo una piel más flexible, joven y lisa. La cerveza que puedas conseguir, la que tú quieras. Y vamos a necesitar también harina de trigo, más o menos unas dos o tres cucharaditas de harina de trigo. Yo tengo acá dos. Este ingrediente, además de dar luminosidad a la piel, la hidrata, lo que contribuye a su elasticidad y por lo tanto la mejora. Además tiene vitamina E y zinc que están presentes en el trigo integral y que hará que tu piel se vea hermosa, sana y brillante. En un recipiente vamos a poner el té de manzanilla que ya esté tibiecito y encima vamos a poner la cerveza. Y luego ponemos la harina de trigo y mezclamos. Lo tapamos con un plástico y lo vamos a llevar a la nevera por una hora. Acá tenemos entonces nuestra mascarilla y lo que vamos a hacer es tomar las flores y pasarlas por el rostro. Si no usaste las flores, con un algodón también puedes hacerlo. Después, sin quitar la mascarilla, vas a humedecer dos algodones con esta mezcla y vas a ponerla en tus ojos mientras están cerrados. Relájate y déjalo por 15 a 30 minutos. Luego la vas a retirar con agua fresca, té negro frío, leche o agua de coco. Puedes preparar solo un poquito, recuérdalo, yo hice acá bastante, así que la voy a guardar y la voy a tener en mi nevera más o menos por una semana. Claro que tú puedes hacer lo mismo, pero si ves cambios en la textura, en el olor, en cómo se ve, entonces es mejor es botarla y hacer una nueva. Puedes hacerlo una o dos veces por semana. Si ves que tu piel está muy, muy agotada, puedes hacerlo hasta tres veces a la semana y verás cómo tu piel va recuperando esa luminosidad que ha perdido por el estrés y por el cansancio que has tenido últimamente. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta. Si así fue, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Acá abajo hay un botón que dice compartir, dale click ahí. Muchísimas gracias por verme. Un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.